Bueno, estamos aquí, queridos amigos de Voces y Contexto, en una entrevista especial y realmente muy grata para mí. Vamos a tener una charla con el profesor doctor Carlos Mercado, que tiene una larga trayectoria que ha, digamos que ha ido recorriendo de la mano de la pediatría y la neonatología y de la mano de la salud pública. Una trayectoria de más de 45 años y una trayectoria sumamente comprometida. Y lo entrevistamos aquí para Radio Caput porque el doctor Carlos Mercado dentro de unos días va a recibir un premio y él nos va a contar en qué consiste ese premio. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la entrevista. Primero, que creo que lo más fundamental que tiene el ser humano es ser agradecido. Y agradecer a veces estos gestos de una amiga, de la mujer, de un amigo realmente, es para mí muy importante. Bueno, yo te agradezco mucho y le contamos a nuestros oyentes que el doctor Mercado va a recibir dentro de unos días el premio doctor Carlos Reusi, maestro de los Andes. Y es un premio que se otorga en forma alternativa a médicos de Argentina y a médicos de Chile vía la Universidad de Valparaíso. Vía la Universidad de Valparaíso. Tiene dos. Está otorgado por la Asociación Médica Argentina y la Universidad de Valparaíso. Es un premio que se da, un año se da en Argentina y el otro año siguiente se da en Chile. Este año nos toca a nosotros y yo he tenido el honor de ser distinguido con este premio de maestro de los Andes. Premio que es un premio de la trayectoria a todo lo que uno ha hecho en el tiempo. Es decir, dónde uno tiene distintos aspectos. Es decir, se valora qué ha hecho uno. Y realmente a veces cuando uno se pone a mirar qué ha hecho, se ve que se hizo mucho o poco, pero lo más importante, qué ha servido para ayudar. Y con que se haya ayudado a una persona, ya eso es suficiente. Es cierto. Y esto de maestro de los Andes, a mí me, digamos desde lo auditivo, me suena realmente como muy importante. La majestuosidad de los Andes, el ser maestro y el ser un premio que se comparte de un lado y del otro de la cordillera. Y decime, y este premio en tu caso, vos sabés cuáles son los... Bueno, sé que sos muy modesto, ¿no? Pero cuáles serían los principales fundamentos. También sé que se otorga a otros dos profesionales. Así es. Si vos querés comentar... Yo te quiero comentar un poco y otro poco me lo reservo. Perfecto. Un poco por timidez y un poco porque, bueno, soy así. Por tú, sí. Por discreción. Por discreción. Esa sería la palabra exacta. Sería un autobombo que no sirve. Es decir, el premio, como ya te había dicho, se da a la trayectoria. Se buscan tres médicos, se eligen por la Asociación Médica Argentina que tiene que ser conformado por la Universidad de Valparaíso y, en conjunto, se decide otorgar este premio a los profesionales mencionados. Cada uno tiene una larga trayectoria con libros, con distintos aspectos que tienen que ir llenando. Es como si se fueran llenando casilleros. Sí, sí, sí. Es como si en la vida uno va dando pequeños pasitos y esos pequeños pasitos van conformando una historia. Y esta historia es la que finalmente se termina de premiar. Cuando uno ha llenado ya todos los casilleros. Todavía falta mucho por llenar, pero no importa. Sí, sí, sí. Aparte que los casilleros se van renovando. Se van renovando. La vida es eso. La vida es ir renovándose constantemente. Claro. Carlos, ¿y cómo fue tu vida? La vida, bueno, larga vida, a pesar de que es muy joven, le decimos a los amigos de Voces y Contexto, ¿cómo ha sido combinando la actividad, digamos, docente, la actividad académica, la actividad profesional de la pediatría? ¿Cómo ha sido eso? Y esto dentro de lo que es la salud pública, ¿no? Es decir, yo sé que vos estás en el Hospital Ramos Mejía y has hecho una gran carrera allí. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, ya te cuento. En el Hospital Ramos Mejía, como te decía hace un ratito, es decir, se comienza aprendiendo a limpiar un piso. Yo empecé de médico suplente, de guardia. Es decir, y de ahí pasé... La colimba, ¿no? La colimba, más o menos. Pasé por cada uno de los puestos. Llegué a ser jefe de Neonatología, llegué a ser jefe de Internación Conjunta, gente también de Neonatología. Llegué a estar con mi gran amigo, el profesor Agüero, en el área programática, ayudándolo en su tarea, peleándonos unos con otros, yendo a ver cosas rarísimas en mitad de una villa, compartiendo fríos y mañanas inóspitas, yendo a recorrer lo que es la salud pública, llevar la salud pública al hospital. Porque el área programática no tiene que recibir a un paciente. Y con Abel siempre decimos una cosa. Si entra un paciente que tenía una enfermedad previsible, fallamos como área programática. Fallamos en salud pública. Lo primero es atención primaria de la salud. Es prevenir qué es lo que está pasando. Saber qué le pasa a nuestra gente. Hay gente que en Buenos Aires, aunque suene diferente como en Buenos Aires, capital federal, no tiene cloacas. Y están viviendo, y están viviendo por ahí en un edificio tomado. Y tenemos que entenderlos. Y tenemos que ayudarlos. Ayudarlos en salud. Porque la otra parte no nos corresponde. Pero lo que sea salud, sí nos corresponde. Y evitar que se enfermen. Carlos, ¿y cómo ves la situación actual en cuanto al área de pediatría, de la salud pública? El área niñez. Mira. ¿Qué fuerzas hay? ¿Qué deficiencias notás vos? Yo te digo, hemos mejorado. Pero nos falta mucho. ¿Por qué te digo que hemos mejorado? Sí, si vos manejás tasas de mortalidad, sí, mejoramos. Pero yo siempre digo, la tasa de mortalidad habrá de un poquitito. Se murieron tantos. Pero a mí me preocupa los que sobrevivieron. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Están en condiciones? ¿Están en condiciones cognitivas? ¿Están en condiciones, digamos, de resiliencia para superar lo que les va a venir? Y esa es mi gran pregunta. Nos ocupamos mucho de mejorar las tasas de mortalidad. Y a veces nos estamos olvidando de qué es lo que pasa en el futuro de nuestros niños. Entonces, sí, mejoramos. Pero nos falta mucho. Nos falta mucho porque nuestro país es inmenso. Y hay que haberlo recorrido de punta a punta para reconocer que no es lo mismo una necesidad del Gran Buenos Aires, una necesidad de Jucuy o una necesidad de Ushuaia. Son completamente diferentes necesidades. Y estoy hablando de necesidades básicas. Totalmente diferentes. Y hay que conocerlas para poder implementar un plan de salud. Y hablando de esto, yo quiero hacer una crítica. Llamamos constructiva. Es decir, una crítica a todos nuestros políticos. Yo les pediría que por una vez en la vida se reúnan todos los políticos y hagan un plan de salud pública único y que lo siga cualquiera, tenga... Política de Estado. Política de Estado. Que no sea de este gobierno, del otro... No, no. Es la política del Estado argentino. Para todas sus provincias, una política federal. Por eso, eso es fundamental. Y mientras no tengamos algo, sí, vamos a ir mejorando. De a poco. Sí, vos sabés que mientras se hacía la hora de encontrarme con vos, yo venía pensando que, bueno, toda la tarea que hay por hacer, siempre hay una cantidad inmensa de tareas por hacer. Y yo pensaba, por ejemplo, en tu especialidad, en otras especialidades, pero la tuya es muy neurálgica, ¿no? Que toma la infancia, la niñez. Y yo pensaba en los grandes descubrimientos científicos y yo pensaba hace un ratito, bueno, cómo se enlaza toda aquella... digamos, todos aquellos adelantos científicos, tecnológicos, con la realidad contante y sonante, no te digo ya de un lugar apartadísimo, sino de la comunidad perteneciente al hospital, por ejemplo, el Ramos Mejía. Entonces, también pensaba esto, que si no hay una política que articule, todo hace agua. Es imposible. Nación, provincia, este... no sé... Municipios. Municipios. No llegamos. Tenemos que llegar a la gente y nos olvidamos. Y a ver, si es... Yo estuve el otro día en un consenso del Epicopado, donde los grandes capitostes... Perdóname que me reserva el nombre. No importa, no importa. De las grandes empresas, decían las enfermedades raras, que cuestan millones, y decir, no, no las podemos solventar. Mi pregunta hacia ellos fue muy sencilla. Si un nieto suyo, un hijo suyo la tiene, ¿qué hace? No se la da. Entonces, ¿por qué se la niego a otro? Bueno... No supieron qué contestarme. Creo que fue la última vez que me van a invitar, pero no importa. Ah, bueno, Carlos, Carlos. A veces uno tiene que decir las verdades que siente. Sí. Y vos pensás que... Bueno, me imagino, ¿no? Que pensás, soñás y has trabajado, me consta mucho en eso, ¿no? Es decir, algo que falta lograr, pero tenés confianza de que se pueda lograr esa comprensión de que la salud pública, la pediatría en especial, es un factor fundamental de presente y sobre todo de futuro, ¿no? Vos pensás que hay comprensión de... Yo creo que sí. Conciencia, digamos. Yo te digo así, el día que tomemos conciencia que todos somos hermanos, independientemente de la religión que quieras, pero todos somos hermanos de un país y todos tenemos que conseguir el bien común de cada uno. Ese bien común es de todos, no es de aquel señor o de aquel otro señor. Es nuestro. Y ese día que aprendamos a respetar lo nuestro, ese día vamos a mejorar. Sí, tengo confianza. Creo en otro país. Creo en Dios. Por eso, creo. Dios... Estás obligado a creer. Estoy obligado a creer de que vamos a ir por adelante. Claro. Decime, Carlos, ¿y qué en tu práctica, por ejemplo, en el hospital, ¿no? ¿Qué es lo que vos ves como prevalente o como denominador común o como algo, digamos, de esta época que se repite como una cosa sistemática? ¿Qué desbosques? Primero, veo un problema... Alimentación, vacunas... Veo una primera. No es posible que se admita movimiento antivacunas. ¿Tiene algún fundamento científico? ¿Tiene algún fundamento en un artículo que después fue desechado, que no sirvió para nada, pero creó una corriente? ¿Qué resultados tenemos? Nueva York, 918 casos. Argentina, el último año, 48 casos de sarampión. ¿Por qué? Porque no tenemos gente vacunada. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que no es útil. Entonces, vacunar, que parece la cosa más sencilla, es un acto médico. Es una oportunidad perdida de conocer un paciente y de poder indicarle las vacunas correspondientes. Y aprender eso es el ABC y no lo estamos haciendo. Y permitimos que grupos... ¿Pero vos pensás que los grupos antivacunas, por ejemplo, en Argentina, son tan fuertes o pensás que hay otras carencias por las cuales se ha dejado de vacunar sistemáticamente? Mira, hay muchos padres. Es decir, yo estuve en un congreso que se hizo en el Polo Científico con gente del CONICET, con Estambulian, con un montón de personalidades donde hablamos de los antivacunas, de los grupos antivacunas. Y lamentablemente el hecho que lo hacen... Perdóname la frase. Hay muchos actores famosos de cine que parecería que tenían una atracción acá famosa. Acá está en una película entonces de Dios que son antivacunas. Entonces, ¿vamos a seguir a la antivacunas? Estamos todos locos. Es decir, y estamos desprotegiendo porque el acto de vacunar es un bien propio pero es un bien de la comunidad. Tengo que protegerme a mí y proteger a los demás. No podemos actuar. Si yo no quiero proteger a mí, bueno, pero es una conducta antisocial, ¿no? Es una conducta antisocial. Pero realmente no, la estrella de cine tiene más importancia. Reservo nombres por supuesto para no. Sí, sí, sí. No importa. Pero realmente esas actividades, esas situaciones son las que nos llevan a caer. Caer prácticamente como si eran antivacunas. Yo, Sarambión, ¿no está? Seguimos así, vamos a tener cualquier cosa. Y esto es grave. Claro. Sí, porque como vos decías, es del orden de las cosas evitables y aparte que la ciencia ha llegado al descubrimiento, a la implementación, a la erradicación también de algunas enfermedades terribles que hemos conocido en el pasado. Entonces es, bueno, pero eso nos llevaría quizás a otro terreno que sería el poder, digamos, de manipulación que tienen los medios. Claro. Ya no es una cuestión de medicina, es una cuestión social. Es una cuestión mediática. Pero que nos afecta. ¿Sabés qué, Carlos? Yo siempre digo, siempre, no es que digo, pienso realmente hechos muy, no sé, que parecen muy alejados como puede ser esto, campaña antivacuna, bueno, qué es, no sé, una cosa es no, una cosa es estúpida, pero hacen a mi vida cotidiana, no es algo que está allá lejos. No, es algo de tu, de mi vida, de la vida de mi niño, de... Claro, de tus nietos, de tus cosas. Yo a veces cuando veo esto, pienso en mis nietos, digo, ¿qué mundo les espera? ¿Cuántas enfermedades pre-vi-cibles y pre-ve-ni-bles estamos perdiendo? ¿Qué oportunidades estamos dejando en el camino? Es decir, debemos mirar el futuro, el futuro no solamente es nuestro, sino el futuro de toda la comunidad. Claro. Sí, nadie se salva solo, ¿no? No. Carlos, y otro tema que yo, bueno, recuerdo hace muchos años, en el primer cordón del Gran Buenos Aires, uno de los temas era el agua, la potabilidad del agua. Y sabemos que el agua es uno de los vectores o uno de los elementos fundamentales de la salud. ¿Cómo ves vos este tema actualmente? Digamos, en Capital, ¿no? Capital y el primer cordón del Conruano para no ir a realidades tan... Vamos a realidades. Ramón Carrillo ya hablaba del agua, está hablando hace un montón de años. Sí. Y todavía seguimos hablando del agua, quiere decir que algo hoy no hemos hecho. Capital Federal podemos decir... Y perdóname, todavía tenemos que seguir hablando de Carrillo. parece una mentira, parece que volviéramos para atrás. Es decir, el Gran Buenos Aires, hay zonas donde no tienen cloacas, hay zonas donde el pozo está al lado del pozo y eso hay que ir cambiando la educación. Pero... Y yo no estoy hablando de que no me tengo que ir muy lejos. Bellavista tiene zonas donde todavía tienen el pozo de agua, todavía no llega del lado corriente. Es decir, tenemos algo y estoy hablando primer cordón. No quiero irme más lejos porque a veces es prácticamente imposible hablar. Si me voy al Chaco no puedo hablar. Es decir, que realmente el agua que es fundamental, que en nuestro país es uno de los más ricos en agua, uno de los más que estamos vendiendo agua. Y yo digo, ¿cómo no me puedo llevar agua a los chicos? ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo de mal? Porque al ponerme ¿qué estoy haciendo? Si bien uno por ahí no tiene el poder de decisión, tiene el poder de obligar, el poder de exigir. Y si todos exigimos algo, lo vamos a conseguir. Sí, y además me imagino, por ejemplo, en tu caso o profesionales similares a vos en cuanto a responsabilidad y el desempeño, en el momento de tomar una decisión o emitir una opinión o un dictamen, tener sobre la mesa esta conciencia. es decir, que no puedo aceptar, que no podría aceptar, no podría, dejémoslo en el potencial. No se puede aceptar. Es decir, y aparte hay que saber tomar conductas. Es decir, yo recuerdo que una vez estaba el director del Hospital Ramón Mejía y dejé entrar a toda la gente, a todos los que estaban en situación de calle, los dejé entrar, le dimos un plato de sopa, me llamaron, no importa quién, y que me iba a iniciar un sumario de cómo estaba gastando, malgastando el dinero del hospital. Yo le dije, perdón, no es malgastar, es ayudar. ¿Para qué estamos? Ahí lo entendieron. Pero, es decir. Me surge una pregunta. ¿Cuál es? Yo te pregunto por el Ramón Mejía porque, bueno, es el hospital donde vos has ido desarrollando. ¿Vos sentís o vos sabés o vos conocés de que el vínculo es estrecho entre la comunidad y el hospital? Se da ese, yo te lo pregunto desde la ignorancia y desde, no sé, desde lo que no sé, pero vos sabés que se da ese vínculo entre la comunidad antes más que ahora? ¿Cómo es eso? Sucede que tendríamos que dividir a quiénes atendemos. Nuestro hospital, como cualquier hospital, atiende un gran porcentaje de población que no es en su área programática, que vienen de la provincia. Yo diría que casi estamos llegando a un 60% de atención externa, ¿no es cierto? Cifras que son variables, ¿eh? Sí, sí. Pero la gente que se siente como, que se siente que pertenece al hospital, sí tiene un sentido de pertenencia a su hospital. Ahora, lo que sucede es que la salud pública no tendría que ser un hospital de referencia, la salud pública tendría que transformarse en una red, una red que atrapa al paciente. Cada hospital, cada centro de salud es un nodo al cual atrae al paciente y le ofrece toda la atención que salud pública le puede brindar. La atención en red es fundamental. Sí. Y es posible hoy en día. Y es posible. Y es posible tener una historia que uno sepa entrando por cualquier lado de este nodo a lo que tenga el hospital de mayor alta complejidad. es posible. Hay que hacerlo. Claro. Bueno, continuamos aquí amigos de Voces y Contextos con el profesor doctor Carlos Marcau y esta interesante charla. Él, como decíamos al principio, tiene una larga, una vasta experiencia tanto en pediatría como en salud pública. Así que su palabra, su voz es una palabra referente y en este momento nos interesa muchísimo conocer su opinión de temas realmente cruciales, ¿no? Porque cuando hablamos de pediatría, cuando hablamos de niños, hablamos de futuro y cuando hablamos de salud pública, hablamos de la salud para todos. Carlos, quisiera preguntarte cómo ves este problema, yo no me animo a decir que es nuevo, para mí es un poco bastante nuevo, que es el de la seguridad alimentaria. Vemos que podemos recordar que antes el niño desnutrido era un niño flaquito, raquítico, bueno, no sé si empleo bien en el término. Perfecto. Y hoy en día los niños malnutridos que están en ese riesgo alimentario son de baja estatura y obesos. Sí, y te agrego una cosa, el malnutrido tiene un desarrollo cognitivo que puede estar alterado. O sea, cuanto más persiste la desnutrición, menos posibilidades le estamos dando a ese futuro. porque nuestros niños son el futuro, son el futuro. Y si yo tengo un malnutrido, que ojo, no necesito irme, lo puedo tener en el Gran Buenos Aires. Y en Capital. Y en Capital. O sea, y eso se debe a que no nos hemos ocupado, que no hemos tomado conciencia, que no hemos tenido los recaudos necesarios, la utilización de los elementos, desde suplir, por ejemplo, con una lactancia va a dar una adecuada los primeros meses y años de vida, donde ese primer año es fundamental, darle los elementos y después darle o agregarle las vitaminas que pudiera llegar a necesitar. Es muy sencillo evitar trastornos, darle la alimentación adecuada. Tenemos la capacidad de dar una alimentación adecuada. Es decir, no tenemos que pensar en el antibiótico de última generación, pensemos en el antimento para nuestros hijos. Pensemos en el agua segura. Y pensemos en el agua segura. Pensemos en el agua segura. Pensemos en cómo que los alimentos sean seguros, que los alimentos sepan esa bendita cadena de frío. Se compre, es cierta esa cadena de frío. O son mentiras. A veces me quedan nada más. Es decir, por supuesto, no puedo hablar en general, pero hay muchas veces que la cadena de frío no existe. Carlos, y después otra cosa que a mí me preocupa y que lo veo que uno si está caminando por Buenos Aires lo ve en los transportes. Y hay zonas donde hay muchos niños. No sé si viste. Y hay zonas donde hay pocos niños. Y a mí me preocupa lo que, digamos, cómo se ha ido trocando la dieta por ejemplo en los comedores escolares. Que me parece que ahí también hay un cambio, una falta o una disminución de la calidad nutriente. Me preocupa mucho y te lo pregunto realmente en forma muy interesada porque veo que la publicidad de golosinas y de hidratos súper saturados de azúcar, de grasas. Es como muchas veces el alimento más accesible. Vos habrás visto como yo chicos, chiquitos, muy chiquitos con terribles bolsas de golosinas o de estas cosas súper saturadas y con las gaseosas tan endulzadas. Y a mí me preocupa, bueno, esto es una apreciación muy personal, subjetiva. me parece como vos decís que el primer año, los primeros años son vitales porque también se va formando el gusto. ¿No? Y así como nosotros hay cosas modernas, digamos, lo digo entre comillas, que no nos gustan, las cosas llenas de de elementos artificiales, de sustancias saborizantes, etcétera, etcétera. Yo veo que a muchos jóvenes y niños no les gustan las cosas naturales porque les falta azúcar o les falta esa saturación, ¿no? Tenés total razón en lo que decís y todo se debe, primero, a la falta de un plan alimentario nacional que existe, sí, pero no ha llevado a cabo. La falta de una educación de que es alimentos saludables que el conocimiento de los padres, los maestros, de lo que es una comida chatarra, esos, ahora me van a matar los expendedores que hay de bolosinas dentro de los colegios. Y de los hospitales. Y de los hospitales. Bueno, no hablemos, uno a veces dice... No, bueno, digamos... Digamos. No digo de Ramos porque no me consta, pero... Yo no puedo hablar en mi hospital. No, mi hospital es privado, yo lo... Pero en todos lados está la máquina expendedora de chocolates, de cualquier cosa, de galletitas. Las papas fritas. Las papas fritas famosas. Yo las veo por ejemplo en la maternidad que están comiendo cualquier cosa que lo traen de ese expendedor que ahora logramos que se sacara uno o se sacaran dos. Vamos a ver si logramos que se vayan todos. Pero no pueden existir esas cosas. Lamentablemente no pueden. Es decir, gracias a Dios en otro hospital los vamos sacando. O sea, yo creo que prácticamente no exista. Pero eso uno tiene que ser en todos, en todos los colegios. Es decir, yo lo siento mucho porque estoy atacando una industria, pero estoy defendiendo la salud de nuestros chicos. Estoy defendiendo lo que es una realidad. Porque nosotros tenemos que educar que con 50 pesos uno puede comprar un montón de golosinas, pero también puede comprar un montón de alimentos. Está bien que nuestra crisis hizo 50 pesos, que ya me quedé corto, tengo que hablar de 100. Pero se pueden comprar alimentos saludables, frutas, frutas, educar a la población. No está educada. Hay un plan, pero educarlo, no. ¿Cómo los educamos? ¿Cuántos programas que vos ves hablan de educación alimentaria? No existe. No, hay cocineros que hacen, se pelean por cosas. Cocineros, y esto, ¿qué les van a mostrar? Sí, incluso, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, pero tiene que ver en canales internacionales, ¿no? Que están los famosos, esos realities que hacen comidas y, bueno, yo no puedo dejar de tener el ojo crítico. Y esto que es un entretenimiento, porque vos te sentás, mirás el programa, qué sé yo, bueno, y vos ves que es como, 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 perdóname, Carlos, el término, yo lo veo como agresivo porque todo va educando, todo va formando, entonces, esa, esa como, esa exageración que se hace de, no sé, en cuanto a cantidad, calidad, tipo de alimentación, formas de consumir, viste que hay torneos a ver quién come más hasta morir. y, no sé, quizás porque uno ya tiene muchos años, ¿no?, y tiene otro criterio, también me parece que falta el espíritu crítico, ¿no?, porque eso se asimila pasivamente. Pero aparte el espíritu crítico, hay que entender que en cada uno de estos programas y en las mismas películas está la propaganda subluminal. Vos en una película vas a ver que toman una determinada marca de gaseoso, cerveza, no quiero hablar, y vos salís de ver el espectáculo y dices, tengo unas ganas de tomar una cerveza, tomarme una bebida gaseosa o algo, porque la viste y te creó. Estos mismos programas te dicen, coma un chorizo asado y partido a la mitad y a vos te encuentres de comer un chorizo de esa manera. Es decir, esa propaganda subluminal es la que hace daño. La educación que debería permitir en la misma forma que se pudo erradicar el tabaco, la propaganda de tabaco. ¿Por qué no podemos erradicar la propaganda? ¿Y eso qué te parece a vos desde el ámbito tuyo de la salud pública? ¿Qué balance harías, digamos, preliminar, obviamente? Mirá, si se erradicó el tabaquismo, que existe, por supuesto, no totalmente, pero casi yo diría en un 80% del hogar público prácticamente no se fuma. Parece mentira. Parece mentira. Muchos, de esta entrevista la hacíamos hace 10 años, por ahí estábamos fumando los dos o estábamos viendo cómo alrededor de nosotros estábamos fumando. Fíjate que se logró con educación, prevención. Cuando el plan alimentario tenga educación y prevención, lo vamos a agarrar. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Bueno, me parece que educar para la salud es fundamental, ¿no es cierto? Es lo primordial. Educar siempre, educar al médico, educar a las madres, educar a las madres, a veces más rápido hacerle una hamburguesa preparada que una hamburguesa hecha, cuesta lo mismo. Se la puede pedir el canicero, necesita hacerla. Y si sepamos que le estamos de comer a nuestros hijos. Carlos, decime, ¿y vos ves que la escuela, la escuela en general, está como educando en este tipo de valor? No, no de valores porque bueno, ya hay una cuestión más ética, pero en este tipo de conductas, vos pensás que hay... Algunas escuelas, sí, algunas escuelas se preocupan por la alimentación, se preocupan por dar charlas a los padres, permíteme que me resalve los nombres, pero algunas escuelas de gran impacto popular, privadas, privadas, no públicas, hablan sobre la alimentación saludable. Las públicas, son muy poquititas y algunas muy escasas, como no están en un programa básico de desarrollo. Algunas la tienen, ojo no, así que no, pero a veces para completar el año escolar demoran, a veces sacrifican cosas diferentes. Carlos, por último, porque no quiero, le contamos a nuestros amigos oyentes que estamos aquí en un muy lindo lugar en la asociación médica argentina donde Carlos es secretario general. Como última pregunta, yo te quiero, por supuesto es a título personal, esto excede una posible, una supuesta estadística, ¿cómo ves a los niños hoy? Vos que tenés mucha experiencia, los niños hoy son más felices, menos felices de aquellos primeros que vos viste en tu... Mirá. Por ahí no es una pregunta muy trascendente, pero... Yo voy a tratar de explicarte mi sensación. Yo creo que los padres actualmente, y lo veo en el consultorio, lo veo por mis nietos, tratan de satisfacer en todas las necesidades del chico. No te quieres. Y a veces se olvidan que para crecer tiene que vencer dificultades. Todos nosotros en nuestra niñez hemos tenido que vencer dificultades. Ellos la tienen demasiado fácil. Y ese es demasiado fácil porque, ah no, ¿cómo no va a tener tal cosa? ¿Cómo no va a tener tal juguete? ¿Cómo no lo voy a conseguir tal cosa? Estoy hablando ya no de un nivel social antes, sino de cualquier nivel. Hay que satisfacer al nene porque salió en televisión, ese es el último juguete que hay que conseguir. Lo quiere. Hay que lo quiere. No, es aprender que a veces los chicos tienen su primeros divertimentos con un cajoncito. Y con el papá y la mamá. Y el papá y la mamá que están ausentes. Sí, claro, porque para conseguir satisfacer todas esas demandas hace falta trabajar demasiado solo. Y trabajan los dos. Y entonces quedan en manos de las abuelas, que no digo que sean malos, acá creo que no van a castigarse de igual, ¿no? Es decir, al contrario, ayudan, pero es realmente como, porque es. Porque a veces uno, yo el otro día leía una cosa que decía la casa de los hijos y ahora la casa de los nietos. Están a veces en casa de sus abuelas, aquellos que pueden. Y otros están con los hermanitos y están... Fijémonos que a veces tenemos un poco más de tiempo a nuestros hijos que les va a permitir un mejor desarrollo. Sí, y vos decís que yo noto, ¿no? Esto es una apreciación empírica apenas. Yo noto que los niños en general, ¿no? Son... Tienen un... Todos los grandes nos asombramos de la rapidez mental que tienen y que, bueno, que son increíblemente inteligentes y despiertos. Y yo he observado, no sé si vos también en tu consultorio, que son muy sensibles. Entonces, eso, al menos a mí, ¿no? Me llama la atención decir, ¿cómo educo a un niño? ¿Lo educo solamente para, no sé, para capacitarlo, para que sea competitivo? ¿O hago una educación emocional? Mirá, la educación emocional es fundamental. Permitir que nuestros hijos se frustren es una necesidad. Porque si no, esa sensibilidad que tienen es por la no frustración. No consiguen una cosa. No... El celular. ¿Qué chico de cualquier tiene un celular? Ahora, hay momentos en que yo me pregunto, si yo le saco el celular, ¿saben multiplicar? Entonces, ¡ojo! No pongamos en adultos, que por ahí necesitamos el celular para multiplicar, pero... Sí. Los chicos necesitan otro camino de aprendizaje. Sí. Y a veces nos estamos arreglando que, bueno, es un mundo que viene, es un mundo de inteligencia artificial, es un mundo diferente, pero preparemos una cosa que jamás se puede perder, es el amor, el amor de familia. Si perdemos eso, no vamos a llegar a ningún lado. Sí, el vacío es muy grande. Así es. Bueno, Carlos, ¿querés agregar algo más para nuestros amigos oyentes? No, agradecerles, desearles que estamos en los próximos felices fiestas y que puedan cumplir todos sus deseos y que tengamos una Argentina mejor. No por este gobierno, por el que viene, sino por nosotros mismos. Sí. Que tengamos una Argentina mejor, que realmente nos merecemos. Y un mundo con un poco más de paz. Y un poco y un mundo total de paz. Porque si no, no vamos a pasar esa noche. Bueno, Carlos, te agradecemos mucho. Nos dio mucha alegría y, por qué no decirlo, felicidad este rato que hemos compartido. Y seguro que nuestros oyentes van a opinar lo mismo. Para mí fue un placer. Gracias, Carlos.